El Instituto Municipal de la Vivienda pretende construir vivienda ecológica. Este tipo de viviendas es 50% menos costosa, sin embargo la capacitación es lo que cuesta más recursos. Los costos disminuyen muchísimo, para empezar una casa en esas condiciones disminuye fácil el 50% de lo que te cuesta una casa normal y la otra es que el material es de la zona, lo que es costoso es la capacitación, pero una vez que la gente se capacita y sabe cómo hacerlo perfectamente, es una ventaja muchísimo más que los materiales que sí están industrializados y que se necesita una capacitación mucho más técnica para construirlo. La meta sí es tener un fraccionamiento de casas ecológicas mientras tengan la certificación para esto. Sabemos que estos fraccionamientos generalmente no pueden estar muy cerca de la ciudad, pero sí pueden ser considerados como fraccionamientos campestres. Y fraccionamientos donde los huertos urbanos o los huertos en las casas sean fundamentales para esta política. Concientizar a la gente de que esta vivienda sirve y de que esta vivienda se puede hacer y que es mucho mejor que estar esperando que se construya cuando no se tiene el recurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!